En el marco del operativo Antipandillas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, detuvo a Eric N. de 20 años y de nacionalidad hondureña, Luis N. de 21 años, José N. e Israel N. de 29 años, estos tres últimos de nacionalidad salvadoreña, como presuntos responsables del delito contra la salud en su modalidad de posesión de estupefacientes en Tapachula. Los imputados fueron detenidos durante un recorrido preventivo de elementos de la Fiscalía del Estado en coordinación con la Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva y Municipal en calles aledañas al Parque Miguel Hidalgo. Eric N., Luis N., José N. e Israel N. fueron trasladados a la Fiscalía de Inmigrantes para los efectos legales para la Comisión del Delito contra la Salud en su modalidad de posesión simple de marihuana. Derivado de las investigaciones e intercambio de información, se identificó que Eric N. cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de violación especial, de fecha 14 de diciembre de 2018, emitida por el Juzgado de Letras, Sección Judicial del Distrito de Choluteca, de Honduras. Ante tal situación, los imputados fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para que, conforme a sus atribuciones, efectúe su deportación controlada y entregado a las autoridades policíacas de Honduras y El Salvador para su repatriación. Para Estar TV Noticias.